Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada misericordemente por los polonismos de la más en la vida. No ha llegado el día, nos vamos de excursión, son las seis de la mañana y yo ya marcho cara al sol, al sol de una corneta para dar una ovación, a Primo de Rivera, héroe de esta gran nación. Tú, cámbiate de acera, aquí todo es más sencillo, la culpa es del moreno, ya nos lo dijo el caudillo, paracuellos, 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 digo, hablaré de paracuellos aunque joda un estribillo. Oigan, amables jueces mandan rojos a la orca y yo bailando paso dobles sobre la tumba del orca. Mente corta, sangre azul, España no va mal, tú tienes a Lenin, yo a Santiago Abascal. Porque hay un lugar a que ir a celebrar, las fosas en cunetas con total impunidad. ¿Quieres democracia y a tus muertos bajo tierra? Pues pavo, es sencillo haber ganado la guerra. ¡Muerto! 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 De que en siguiente lado aún, en caminos de tierra y al ar, una mezcla en la fosa común, de ropajes, huesos y cadenas. ¡Muerto! 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 De piedra y arena Una mezcla en la fosa común De ropajes, huesos y cadenas Hoy era bueno que nunca encontré La demonia que le corresponde Que luchó hasta ejercer la piel Como tantas personas sin nombre Y hay quien sigue enterrado aún Una mezcla en la fosa común Hoy era bueno que nunca encontré La demonia que le corresponde Que luchó hasta ejercer la piel Como tantas personas sin nombre